Se preguntarán por qué los he reunido. Tengo a los niños más veloces, a los más fuertes y a los más divertidos. Debemos demostrar que nosotros también somos depredadores del asfalto. ¡Sí! De parte de la Carrera 1 Kids del Medio Maratón Bajío. Inscripciones disponibles en tiendas Skechers, Word Ballard y Márcate. Carrera 1 Kids, 24 de abril, presentado por OxoGans.